¡Atención los polos! ¿Quién será el rey de los cangrejos? Yo. Estamos jugando los cuatro, lo que pasa es que Dani está ahí fuera. Se ha querido poner más cómodo y se ha quedado fuera. ¿Qué cangrejo vais a utilizar? Yo el cangrejo azul. Yo tengo el marrón. Yo el azul. ¡El demonio! ¡Ostras! ¿Este lo tengo? No, este no lo tengo. Anda, tienes una pizza en la cabeza. Sí, bueno, es que yo ya he jugado un poco y ya tengo alguna cosita. ¿Cuál vais a usar? Yo el cangrejo azul. ¿El azul? Sí. Yo el marrón. Yo me pillo el marrón. Lo voy a mejorar un poquito, ¿eh? Tengo puntos de mejora aquí, lo voy a mejorar. Un poquito más fuerte y un poquito más resistente. ¿Por qué no también? Venga, va. Dani se pilla el azul. Bien, Dani, bien. Pues cuando queráis empezamos, ¿eh? Atención, hay dos modos de juego. Amistoso, que es en plan ningún jugador mata. O sea, puedes matar a los bots que hay por ahí, pero jugador contra jugador no. O rey, jugador contra jugador. Cuidado, ¿eh? Que te machaco. Cuatro de los. Rey, rey, rey. ¿Rey? Pues venga, rey. Vamos a ver quién llega más lejos, ¿eh? Atención. Salam es el cangrejo a batir. Yo voy a partir en el 24. Vamos a ver qué tal se nos da, ¿ok? Me voy a pillar un imán y un crecer rápido. De momento tengo aquí un palito. Uy, viene uno gordo por ahí, me voy. Vamos a ver si crecemos un poquito. Pobres tortuguitas. Vida extra, he pillado vida extra. Ostras, cocodrilos. No, 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 que no tengo fuerza. Que no tengo fuerza para los cocodrilos aún. Es cocodrilos. Aquí hay comida. Me encantan esos cocodrilos. Pero vamos a ver, que me dejes tranquilo, cocodrilo. Te voy a reventar, ¿eh? Mira el cocodrilo, ¿eh? Lo voy a machacar, ¿eh? Ah, pues... Yo quiero un cocodrilo. Vale, necesito un arma. Vale, vámonos. ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere este? Déjame tranquilo, ¿eh? ¿Cómo vais? Yo me estoy en el 21. Yo he crecido bastante. Ojo que soy el 18, ¿eh? Pero uno de los mejores. Te voy a meter unos guantazos, chaval. Buah. Me acabo de fundir aquí. Cocodrilo fuera. ¡No! Toma viaje. Toma viaje, a por él. Lo he puesto boca abajo. Me he brincado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Sabéis? No, 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 no. Hay uno muy gordo aquí. Me voy. ¿Os habéis atacado? Sí, me atacó. Me atacó el primero. Me quiso. Hay uno súper gordo ahí. Uh, he pillado cosas. No sé para qué son, pero... Aquí hay uno dando unos guantazos. A ver. Toma guantazo. Boom. Bueno, bueno, bueno. El cangrejo a la parrilla que me he comido, ¿eh? No, el cangrejo. Soy el número 11. No, este... Soy el número 11. ¿Qué quieres que te diga? Otra vez el... Ostras, qué gordaco. ¿Podré con este cangrejo tan gordo? Lo he puesto boca abajo. Madre mía, qué cangrejaco. Lo siento, lo siento, amiguitos. Aquí hay uno. No me estoy enterando mucho del juego, ¿eh? Lo tengo que decir. Cocodrilo, lo siento por ti, pero... He pillado una UCI. Ojo, ¿eh? Vale. Vale, aquí. Puntos dobles con esto, vale. Aquí hay un cangrejo azul. Voy a chuscarle, a ver. Vale, patas arriba el cangrejo, ¿eh? Oye, ¿dónde estáis? ¡No, la motosierra! ¡No! Me voy, me voy. He visto a un cangrejo enorme con una motosierra, ¿eh? Yo aún no me he encontrado con vosotros, ¿eh? Maribeluski va a la octava. Yo soy el séptimo, ¿eh? Y de Dani y Eva no se sabe nada. No, 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 no sé. ¿Estáis jugando con nosotros? Evan va al 17, vale. Por eso no aparece. Eh, 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 eh. ¿Dónde vas? Amigo. ¡No! ¡Vámonos! Me acaba de fundir un cangrejajo asqueroso. Continúo. Vamos por aquí. Y ya esto, y ya esto. Ahora, claro, ahora no tengo armas, claro. Necesito armas. Aquí hay una cueva, tío. Tened cuidado con las arañas que son venenosas, ¿eh? Soy el número 5, ¿eh? No es por nada. Me prendí a uno. ¡Oh! ¡A por él! ¡Reviéntalo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Oy, oy, 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 oy! Madre mía, en extremis me he fundido. ¡Ostras! ¡Qué arma hay aquí, chaval! ¿Y qué? Yo tengo una escala mágica ¿No puedo pillarla? Oye, el salame ese es muy grande, ¿eh? A ese va a ser imposible fundirlo, ¿eh? Ostras, es enorme Tiene 376.000 puntos Es, es, es... No vamos a poder con ese ni de ni de casualidad Pero como ha crecido tanto No lo sé Pues habrá jugado tanto Estará dos años aquí el tipo, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! Le ha atizado, le ha atizado en los morros a este, ¿eh? Pues yo me estoy comiendo a burguesas Vamos, vamos, vamos Le voy a atizar a este ¡No! Súper cangrejo listo Pero vamos a ver Que no te pongas en medio ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te voy a reventar, te rindo Lo siento, amigo Yo no quería, ¿eh? Eh, cuidado Aquí hay un escudo, me lo pillo Si os vais a hacer caquita Oh, aquí hay un cangreja Hay dos cangrejacos que me voy a fundir ¡A traición! Uy, uy, uy Yo también me he fundido ¡Venga, vamos! No me lo puedo creer Me ha fundido otra vez el asqueroso este Toma, toma, toma Jarabe de palo Toma, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado jarabe de palo, ¿eh? Toma, toma Ludwig Ludwig Este es primo de Beethoven Vamos a darle ¡Dale! Vale No, yo me gano el dinosaurio, pringao ¡Eh, no, 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 vale! ¡No vale! Ostras, chaval, he tenido que huir He tenido que huir como una ratilla Pero ahora te voy a calentar el morro, ¿eh? Toma viaje Ahora, ahora, ahora Ahora te voy a calentar el morro ¡Eh, no le estoy calentando el morro! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos! Me ha fundido, tío Hay lo que se llama el diablo Que va... Vámonos Con unas... Ese sí que tiene mejora Se me están acabando las vidas, ¿eh? Se me están acabando las vidas Vas el tercero, vas el tercero, ¿eh? Sí, pero como no me ande con cuidado Me van a fundir Porque no me quedan vidas ya, ¿eh? La verdad es que Yo llevo esto del imán Y va súper bien Porque no me tengo ni que acercar, ¿eh? Has quedado el segundo, ¿eh? ¿Quién? Atención, que voy segundo, ¿eh? Voy segundo Voy segundo Y el... Y tengo el Michael a tiro de piedra, ¿eh? Y ya el quinto Vamos, 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 vamos Reviéntalo, reviéntalo Sí, 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 sí ¡No, las arañas no! La araña no 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 Que es venenosa No, 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 no La araña La araña ¡Asquerosa, déjame! Me acaba de fundir la araña Fin del juego Cuando iba segundo No me lo puedo creer Bueno, vamos a hacer otra, ¿no? No me lo puedo creer He llegado a ser el segundo Yo he llegado a quinta Antes de terminar las vidas Qué lástima Habrá una pistola aquí, tío Atención, hemos llegado al segundo puesto Bueno, yo Vosotros no Y yo el cuarto Tengo un ganchito para recoger A ver qué me sale Atención, ¿eh? Me ha salido un gorro del chef Eh, puntos del cangrejo Manopla Eh, del cangrejo fantasma también Crece rápido Y atención porque tengo aquí Premio de temporada A ver qué me sale, ¿eh? ¡Oh, sombrero ilandés! ¡Cómo mola! Yo no he cogido también Puntos del cangrejo fantasma Puntos del cangrejo arcoiris Atención porque me voy a poner El cangrejo azul Pero eso sí ¡Bum! Skin de corazoncitos Para que sepáis quién soy Si ves un cangrejo Con corazoncitos De color rosa con corazones Y con un sombrero verde Yo no te digo nada Pero vas un poquito De chillón Así Y te van a atacar Muchos a ti, ¿eh? Solo por el skin que llevas Peligro es mi segundo nombre En el reino de los cangrejos No, esta vez no voy a utilizar Ningún potenciador Ya sí Me voy a poner el crece rápido Y el imán también, ¿no? Bueno A ver si nos vemos, ¿eh? Yo nunca lo llevo ¡Bum! De los cachas Allá vamos Aquí hay un montón de comida ¡Evan, déjame! ¡Eres tú, mami! No, no, no A ver, un momento Aquí hay una cosa ¿Esto qué es? ¡Mami, sí vamos juntos! Vale, pero no te acerques a mí Porque si no me atacas Sin darte cuenta Vale, 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 vale Lo tenemos Me has engañado ¡Qué malo! Me dice que vayamos juntos Y luego me ataca ¡Dale fuerte! ¡No lo dejes respirar! ¡No! ¡Me cagué! ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Uy, la leche! ¡Vámonos! ¡Ostras, chaval! Me han fundido mal Me acaban de fundir Me he metido en un sitio malo Para el crecimiento, ¿eh? Mal, ¿eh? ¡Mal! Es que al principio Hay que ir con Un poquito hacia los pequeños ¡Papi! ¿Qué? ¡Estoy aquí! A mí déjame tranquilo, ¿eh? A mí déjame tranquilo Que no estoy yo para ¡Estoy aquí, papá! No estoy para bromas ahora, ¿eh? ¡Papá, estoy aquí! Ya te veo, ya ¿Y qué quieres? ¿Que te reviente? ¿Que te reviente? Pues nada Si quieres que te reviente Si quieres que te reviente Te reviente ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo siento yo No lo sé, ¿eh? No sé yo ¡Vale, déjame! ¿Dónde vas, ratilla? Siéntate ¿Dónde vas, ratilla? Ven aquí ¡Ven aquí! ¡No me matas, por favor! Lo siento, pero tú has empezado primero, Evan Lo siento Evan, que te caliento, ¿eh? Que te caliento el morro Pero no sé, te iba Que soy más fuerte que tú, ¿eh, Evan? ¿En serio? ¡Pam! 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 Ah, pero que viene, ¿eh? Que viene, que quiere Que quiere que le caliente El morrito Pues nada ¿Qué has hecho? ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? ¡Oh, chaval! Otra vez Lo siento, Evan, ¿eh? Pero es que has venido tú Yo que tú no insistiría, ¿eh, Evan? ¡Ostras! Que bate de béisbol Lleva este más gordo ¡Uf, amigo mío! Voy a ver si puedo atacarle a este ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bum! Le acabo de fundir No me lo puedo creer, chaval ¡Uf! Amigo mío Estoy el 13 A lo tonto, a lo tonto ¿Dónde vas, cocodrilo? Toma Toma jarabe de palo ¡Hala! A la playa A este también ¡Ostras, chaval! Poder Poder total Poder total Poder total Que no puedo con él, ¿eh? Que no puedo con él ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No, corre! ¡Corre! ¡No! No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Qué escándalo! No me lo puedo creer Me acaban de fundir otra vez Soy el noveno Pero la cosa está un poco mal, ¿eh? Se me ha escapado Pero bueno, no pasa nada Ya pillaron ¡Ostras, qué gordo! Este es muy gordo No, no, no Soy el séptimo Cocodrilo de merienda Tengo que decir que Claro, al usar potenciadores Pues, en fin Es más fácil Sabes lo que quiero decir, ¿no? ¿Vale? Toma viaje Toma viaje Congelado, congelado ¡Uh! Madre mía Me acabo de fundir A un gordaco ¡Toma viaje! ¡Qué te has comido! Atención, mano loca Mano loca hasta aquí ¡Ostras! Cómo sacude el mano loca, ¿eh? Soy el número 5, chicos No quiero meter prisa, pero... No me dejan en paz, amigo ¿Quién no te deja en paz? Jimmy Ya no ¡No, vámonos! Me voy ¡Ostras! Estaba a punto de fundirlo No, tío, en serio He metido la pata Vámonos, 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 vámonos ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado Que me estoy metiendo en unos fregaos Que no... A por este A por este ¡Uh, chaval! Hay que pillar esto ¡Uh, chaval! Atención que llevo un bazoca, ¿eh? Cocodrilo gordo aquí Al... ¡Madre mía, chaval! De... De tenis De esas De playa Toma, toma, toma Toma en todo el cabolo, chaval Que te he dado Ahí, a ti también Para ti también Ahí está Venga, para ti también Ahí vamos Este es muy gordo Voy a ver si puedo con él ¡No! Hay aquí... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Lolipiplo? ¿Este quién es? No lo sé Pero ese va al segundo Este me va buscando, ¿eh? Necesito un arma No tengo nada Cuidado con el Lolipiplo ese Cuidado con el Lolipiplo Uy, la leche Qué guantazo, amigo ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, chaval! ¡Corre, corre! ¡No, tío! Me acaban de fundir Pillo el escudo, ¿eh? ¡Y una rama! ¡Y una rama! A por este Tiene 150 Como a viaje, chaval A esos hay que atacarlos De dos o tres O de dos Sí A la vez Efectivamente Hay que atacarlos Sí ¿Dónde vas? Ven aquí ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ostras! He llegado a... Hay un tío con un cangrejo Ese es un jefe, tío Ese es un jefe Es un jefe, chaval No, no El jefe ese es... Buah, es muy grande, ¿eh? Olvídate del jefe ¡Ostras! Aquí se ha puesto uno boca abajo, tío ¡Ola, chaval! ¿Qué me estás contando? Vamos a por este Vas al tercero, ¿eh? Sí Tendrías que unirte con dunkers Para ir a por... ¡Pero qué haces! ¡Qué haces! ¡Asqueroso! Cuidado Me atacaba uno con un bazooka O algo así Cuidado con esa langosta Maribel, pero que te han eliminado algo A mí sí ¡Ah! A mí sí Vale, vale Eh... Voy el segundo Otra vez ¡Oh! Vámonos Vámonos de aquí Vale, vale, vale Atención Atención ¿Dónde vas, amigo? No vas a salir de aquí vivo ¡Bum! Talla máxima ¡Ostras! No puedo crecer más ¡No! Me acaban de fundir Otra vez Segundo otra vez No me lo puedo creer Otra vez ¡Segundo! La cuestión es que Los polo Segundo Bien, bien Eh, no está mal Pero otra vez Segundo El azul He llegado a la talla máxima O sea, que voy a cambiar Venga, voy a pillar El arcoiris Va Me voy a poner El sombrero de bufón Pero por moda ¡Qué chulo! Cangrejo arcoiris ¡Cómo mola ese! Está muy guay Pero claro Está chulísimo Te mola, ¿verdad? Sí Lo sabía Mira, me voy a poner El sombrero de pizza ¿Por qué? Pues porque me da Un crecimiento de alimentos Más 5% Así que ¿Quién será el rey De los cangrejos? ¡Qué susto me he dado! Me voy a pillar Eh... Doble experiencia Va Vamos allá Me estoy cargando a alguien Me voy Me voy de aquí Aquí solo puedo encontrar La perdición, eh Vámonos ¡No, no, no! ¡Que no quiero! ¡No, no! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Qué mal! Allá vamos Me voy Me voy de aquí No quiero nada con vosotros, eh Dejadme vivir Que no quiero nada, eh Ostras, ostras, ostras Cuidado, eh Aquí hay comida Aunque sea en plan carroña Pero hay que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¡Oh! Madre mía, chaval ¿Cómo mete la UCI esta, eh? ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Bueno, bueno, bueno ¡Eh! Aquí hay balas Bien me van a venir Madre mía Soy... Soy un pandillero, eh Soy el cangrejo pandillero O sea, estoy metiendo aquí unos ¿Qué pasa? ¡Uh! Madre mía, chaval ¡No, no, 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 no! Bueno, va Si quieres... Si quieres pelea Pelea vas a tener A por este A por este Dale Vamos Otro cocodrilo que quiere recibir Venga, vamos Vamos Vida extra Bien Eso está bien No quiero meter presión Madre mía Pero estoy... Acaba de aparecer un cangrejo alienígena ¿Qué? ¿Pero qué quiere este, pavo? Vámonos De aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te voy a reventar! ¡No te voy a reventar! Me ha reventado él a mí Mi última oportunidad Madre mía ¿Cuánto pandillero hay aquí? Necesitamos más vidas, eh Porque si no me parece a mí Sí Está la cosa un poco complicada aquí Toma jarabe de palo, va Aquí hay uno muy bonito Del cangrejo este, eh Voy a fundírmelo Muy bonito el color, eh Lo siento, amigo ¿Este qué quiere, tío? Le voy a atizar ¡No! Cuidado con meterte con alguien Que se llama... ¿Qué hace este? Me voy, me voy, me voy, me voy Corre Huye, 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 huye Tengo que huir, tengo que huir Tengo que huir Me está persiguiendo el asqueroso este Me está persiguiendo el pavo este Ahora, ahora, ahora Ahora te voy a reventar Por listo Ahora, por listo, te voy a reventar, amigo Venga ¡Bum! Me venía detrás olisqueando, pero... Lo siento, pero lo te he reventado, amigo Bueno, no lo siento En fin, esto es así Dani ha pringado Lo siento, Dani Qué poco ha durado la alegría Las palomas Las palomas de las narices aquí Las ratas del aire ¿Qué es esta cosa gorda? Ostras, este es muy grande Voy a atacarle a este a ver qué pasa ¡Toma, viaje! ¡Vamos a por él! ¡Que está boca abajo! Creo que puedo con él Puedo con él, puedo con él ¡Vamos! Era grande, pero me lo he fundido ¡Motosierra! ¡Motosierra al canto! Las palomas van a flipar las palomas ¡A este! Chaval, la motosierra Como zumba Este se ha caído Lo siento por ti, amigo Pero... ¿Qué te pasa, Evan? Necesito comerme a los demás Tú puedes, Evan Tú puedes ¡A por este! ¡Hola, viaje! ¡Toma! Vámonos Vámonos ¡Dos palomas a las palomas! ¡Chachou! ¡Chachou! ¿Qué pasa, Chachou? ¡Ay, Chachou! ¡Ay, Chachou! ¿Cómo te va a ir? ¡Ah! ¡Te ha ido mal, Chachou! ¡Ja, ja, ja! ¡Chachou! Atención Viaje aquí para el amigo ¡Bum! Atención ¡Fiste V! ¡Fiste V! ¿Cómo te va, Fiste V? Ven aquí No te vayas, hombre No te vayas Te lo voy a explicar Me ha tirado algo Que me ha congelado Sí, eso es ¡Uh! Este lleva una uci ¡Bum! ¡Uy, chachou! Es que no hay nada Enseguida me va ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Amigo mío ¿Has podido? ¡Ah! ¡No! ¡Me pudieron! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Déjame vivir A ver, un momento Vamos, vamos, vamos A ti te congelo ¿Muy del cuarto? Sí Bien Vamos, vamos, vamos Una tortuga gigantesca ¡No! ¡Uh, Chachou! ¡Oh, hola, amigo mío! ¡Toma! El pandillero ha vuelto a la ciudad Amigos El pandillero ha llegado a la ciudad ¡No! ¡Oh! ¡Me ha fundido Brodatí! ¿O Brodatí? Ah, es que era el segundo Vale, yo era el cuarto Me ha fundido el Brodatí Bueno, esta vez hemos llegado Al cuarto puesto Tenemos que terminar la partida ¡Bum! Pero no ha estado nada mal Mira, mira Además es que lo tenía de nivel 1 El cangrejo, ¿sabes? Ahora lo voy a subir bastante Lo estoy subiendo Pero bien, ¿eh? De nivel Aquí al amigo, ¿sabes? Bueno, no está nada mal Inicio Atención porque me van a dar cositas Creo, ¿eh? Unas perlitas Tengo por aquí ¡Bum! Creo que tengo algo Para pillar por aquí ¡Sí! ¡Eh! Tengo otro cangre... Otro sombrero de bufón Manoloca, daño 150 Toma ya Puntos de mejora Puntos de mejora Puntos de mejora ¡Cangrejo deportista! Toma ya Y por último ¡Bum! A ver ¿Qué nos sale en este Magnífico gancho que hemos pillado? Sombrero de conejo Toma ya ¡Bum! Ese lo tengo ¿En serio? Claro Yo no Vida extra 3 Ahora me dan vidas extras Me la podía haber dado antes Y podría haber seguido En mi última cabalgada Hacia el number one Pero bueno Oye, me acaba de salir Un cangrejo nuevo El cangrejo codo Raro, ¿eh? Raro Te sale que es raro Ha sonado ahí ¡Tara! Como si fuera Una cosa grande Así que Si os ha gustado este vídeo Dejad un montón de likes Evan sigue peleando Pero bueno ¡Vamos! Dejad un montón de likes Y jugaremos Más veces a El rey de los cangrejos De hecho yo me pondré este El cangrejo codo ¿Qué te parece? Vale Así lo probamos Pero eso será en otro vídeo Porque este Se acaba ya ¡Adiós! 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 Ya está disponible El nuevo libro De las aventuras de Dani Llevan El pliosaurio fantasma Esta vez la aventura Nos lleva bajo el agua Podremos resolver los misterios De las profundidades ¡Adiós! 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 ¡Adiós!